¿Dónde está la criantera? Quiero bailar con ella Y nos vamos a Puñun Super sensacionales del Andes Me llamo, gozaremos, gozaremos, bailaremos, chalearemos ¡Salud, salud, compadre Homero Mendoza! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Ese Vitorito está en celo! ¡Asa, asa, asa, asa todo! ¡Ahí está la vaca madre! ¡Toma! ¡Que baila ya linda paseandera! Somos los super sensacionales del Andes Con producciones la voz de los Andes ¡Yara! ¡Que baila Eugenia Gallardo! ¡Y ahí está! ¡Elga Moral, Clemente Villena! ¡Arriba Huacho Corazón! ¡Vamos, Tony Bellón! ¡Irael de la Cruz! ¡Luis Cadero! ¡Sandro Sánchez! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡La familia Rosales, Mauricio, Álvaro y Sabino ¡Porco Chao! ¡Guari! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Cosa, cosa, 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 cosa! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Y es para ti, y es para mí ¡Súper sensacionales! ¡Oye!